Hola a todos, bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy vengo con muchísimas Cuando digo muchísimas son muchísimas Me ha costado un huevo y medio grabar este vídeo Pero bueno, ya lo tenéis aquí Aviso que se van a repetir muchísimas prendas Porque la idea de este vídeo es que con poquitas prendas Podáis armar muchos looks diferentes Que no tengáis que repetir muchos looks A lo largo del mes o a lo largo de la semana En este caso os traigo 25 looks Con mis cosas de fondo de armario La mayoría, veréis que no hay mucho color Veréis que no hay accesorios, que no hay bolso Lo que he querido era como la base de los looks Para que luego seáis creativos Y le pongáis los accesorios que consideréis Es lo que le da el toque al look, los accesorios Así que yo os doy las ideas Y vosotros lo complementáis como queráis Vamos a empezar Lo que he hecho ha sido coger una prenda Y con esa prenda crear 4 looks diferentes Para diferentes ocasiones Empiezo con un pitillo negro En el look número 1 lo he combinado con una sudadera Y una blazer y unos botines En el look número 2 La sudadera la he cambiado por una camisa azul Que puede ser de cualquier color Un jersey en los hombros Para dar sensación de dimensión ¿No? De capas Y sigo con los mismos botines En el tercer look lo he puesto Con una camiseta blanca básica Y un cardigan gris Pues para complementar un poco Le he puesto una bufanda Y ya el último look Es bastante parecido al primero Pero en lugar de poner una sudadera de abajo He puesto la misma camiseta blanca Y la blazer en negro La segunda prenda con la que voy a crear looks Es el pantalón negro de traje Dentro de mi fondo de armario Siempre tiene que haber un traje En mi caso tengo dos Uno marrón y uno negro Pero en este caso solamente os he hecho look Con el traje negro El primer look lo he combinado Con una camiseta básica blanca Y la misma blazer del traje Y unas bambas Para que sea como un estilo muy desenfadado El segundo look Las mismas bambas y la misma camiseta Pero solo con cambiar la blazer Ya parece otro look totalmente diferente Para el tercer look seguimos con la misma base Las mismas zapatillas El mismo pantalón Y la misma camiseta de manga corta Pero para dar sensación de dimensión Le he puesto una camisa blanca La camisa blanca es súper versátil Vais a ver que la combino con muchísimas cosas Igual que la blazer negra Y por último El último look lo he querido hacer Como un poquito más formal Y lo que he hecho ha sido Combinar una blazer negra crop top Con el mismo pantalón Y unos estiletos Que dentro de un fondo de armario Creo que siempre tiene que haber unos estiletos Tercera prenda que he querido combinar Con muchas cosas Es un jean Yo siempre Muchísimas veces en mi vida Llevo jean Sé que esta prenda No está dentro del fondo de armario De mucha gente Pero dentro del mío sí Así que he considerado Que hacer looks con jean Pues estaba bien Ya sabéis que estuve en una búsqueda De mi jean perfecto Finalmente me compré Los Levis 501 Pero no significa que a todo el mundo Le tengan que quedar bien En sus pantalones Sino que tienes que probar Y ver cuáles son los que te quedan bien A ti Y una vez que los tengas Pues los puedes combinar Con un montón de cosas En el primer look Los he combinado Con una camisa azul crop top Que esto es lo único Que he metido un poco tendencia Las camisas crop top Creía que se veía Un poquito menos la tripilla Pero bueno Creo que no ha quedado mal del todo Unas bambas blancas En el segundo look Mucho más yo Lo he combinado Con una sudadera blanca Bueno es un poquito crema Es crop top Y las mismas zapatillas Este look me parece Como un look súper retro Para el tercer look Que creo que es mi favorito Me he puesto Las botas que imitan a las UG Que son de primar Estas sí que son de temporada Esta blazer Que me habéis preguntado Un montón por ella Que es del año pasado Y lo he combinado Con un crop top blanco Y ya está Y tenemos un look Totalmente distinto Para el último look He arriesgado un poco Me parece un poco Que voy a montar a caballo Ahora mismo No sé si es un look Que me pondría Pero me ha parecido Bastante arriesgado Así que lo he combinado Con unas botas kawoy La misma camisa blanca Y por los hombros Para dar un poquito de dimensión Una sudadera negra Siguiente cosa Que no puede faltar en mi armario Es una falda negra Y he querido hacer Diferentes looks Para diferentes ocasiones En este caso Todos los looks Llevan medias negras Porque estoy grabando Este vídeo en invierno Pero igualmente Estas cosas se podrían poner Cuando no hiciese tanto frío Y pudiese ser sin medias El primer look Ha encantado en Instagram Ya lo he enseñado por allí He utilizado Una sudadera de rayitas Con las medias negras Y las botas Me he puesto unas botas Chelsea Que esto luego Bien complementado Con algún sombrero O un bolso Que le vaya bien al look Creo que es Guay Muy muy guay Para el segundo look He utilizado Una camisa azul Pero no es la crop top Es una camisa azul Que tengo como Segunda camisa De fondo de armario Unas botas militares Bastante altas Que tengo desde hace Un montón de años Para el tercer look He utilizado Una sudadera Que bueno Yo he usado esta Pero podéis usar Cualquier sudadera Me la he metido un poquito Por la falda Y así queda un poquito Más crop top Y sigo con las mismas Botas militares Y para el cuarto look Para que veáis Que se puede combinar De una manera Un poco más formal He utilizado La misma blazer De antes Con un cinturón La falda debajo Para que no se me vea El culillo Porque la blazer Es un poco corta Y he utilizado Los estileto Que creo que para un evento De noche Este look Es perfecto La misma línea De la falda Creo que no puede faltar En nuestro armario Un little black dress Que básicamente Es un vestido negro corto O un vestido marrón corto Incluyen los dos Y he intentado hacer looks Un poco diferentes Para el primer look Me he puesto unas botas cowboy Con un cardigan Un look súper súper básico Pero que ya solamente Por los zapatos Ya tiene como el toque Para el segundo look He utilizado las mismas botas militares De antes Y la misma camisa blanca Y como veis No tiene nada que ver Con ninguno de los looks Que os he enseñado antes Aunque la camisa Este ahí El tercer look Me encanta De repente Me lo he puesto Y he dicho Vale es mi favorito Y me he puesto el mismo vestido Con las mismas botas Pero con una gabardina Que creo que también es una prenda Que no puede faltar en tu armario Por los hombros Me he puesto la misma sudadera Que me habéis visto antes Con la falda Y simplemente para dar Un poco de dimensión Y si tienes un poquito de frío Podrías ponértela encima del vestido Y ya el cuarto look Vais a ver mucho negro Porque la verdad es que Tengo mucho negro Como fondo de armario No os voy a engañar Pero como último look El mismo vestido Con los mismos estiletos Y una blazer crop Pero que podría ser La blazer larga Perfectamente Este vestido Te lo podrías poner solo Simplemente con medias Y unos estiletos La última prenda Que he elegido Para crear looks Son pantalones de chándal Yo sé Que los pantalones de chándal Tampoco están En el armario De todo el mundo Pero creo que son Una cosa Indispensable para mí Llevo muchísimo chándal Y no lo llevo solo Como chándal En el primer look Lo he combinado Con una sudadera Igual de chándal Y unas botas Tipo U Que este pues quizá Me lo pondría Para un día De un montón de recados O para estar en casa Pero es que El segundo look Es con la misma camisa azul De antes Las mismas zapatillas Y ya estás lista Para un día de teletrabajo Si tienes una reunión La parte de arriba Perfecto Vas cómoda Vas muy pinteres Y este look Mola mucho Para el tercer look Que creo que es mi favorito Me he puesto unas bambas blancas Y un crop top blanco Y una blazer Sé que todo el mundo No combinaría Una blazer Con un pantalón de chándal Pero para que veáis Que no es nada raro Que queda perfecto Que se lo puede poner Todo el mundo Si no queréis un crop top Pues podéis poneros Una camiseta más larga Y ya el último look Me he dejado El mismo crop top He utilizado La misma gabardina Y la misma sudadera de rayas Que ya os he enseñado En looks anteriores Y me he puesto otra vez Pues las converse blancas He ido súper rápido Pero tenéis Veinticinco Ideazas Si todavía no habéis visto Mis vídeos de fondo de armario Para saber Qué es lo que tenéis Que tener en el armario Os los voy a dejar por aquí Porque os van a servir Muchísimo Tengo tres vídeos Ordinando mi armario No sabéis Todo lo que yo tenía Aquí De desastre Y lo bien que se ha quedado Lo fácil que es para mí Ahora crear looks Y que es verdad Que yo tengo que crear looks Para vosotros Y que no puedo enseñaros Todos los días Los mismos looks Pero si eres una persona Que no tiene que hacerse fotos Todos los días Para sacar looks diferentes Para enseñar looks diferentes Creo que el fondo de armario Te viene genial Y una vez que tengas El fondo de armario Tú ya lo empiezas a complementar Con prendas Que veas que te faltan En tu armario Yo ya tengo mi fondo de armario Pero considero que necesito Una cazadora Porque solo con las blazers Pues no me apaño Te metes una cazadora Quitas una blazer Pones una cazadora No sé Puedes jugar mucho Con tu fondo de armario Lo que he querido enseñaros Con esto Es que el fondo de armario Sea tu base Y después Con los complementos O con las prendas Que añadas extra Pues tengas unos looks Divinos Y pues nada más No sé cómo quedará De largo este vídeo La verdad He tardado un huevo En grabarlo Porque probarme toda esta ropa Ha sido una tarea difícil Espero que os haya gustado Y nos vemos muy pronto Con otro nuevo vídeo Por aquí Por el canal Chau chau Chau